Música Regresamos con más noticias Durante el fin de semana se llevó a cabo la jornada descentralizada del pasaporte por parte de la gobernación del baile El proceso es, ellos hacen un primer pago en Gane Y después de que hayan ese pago vienen al sitio En orden de llegada se les entrega la ficha, ingresan, formalizan Y hacen luego un segundo pago que es en este caso en el banco agrario Y posteriormente ya si quieren reclaman el pasaporte en la ciudad de Cali O pagan el servicio de mensajería y les llega directamente a su residencia Gusto Adolfo Valencia Guevara, asesor delegado para la Secretaría de Asuntos Delegados de la Nación Realizó un balance sobre el evento Durante el fin de semana estuvimos realizando en el municipio de Tuluá Una jornada descentralizada de pasaportes Con la finalidad de cumplir con los propósitos de nuestra gobernadora La doctora Elian Francisca Toro De llegar más a la comunidad De llevar nuestros servicios a la comunidad Y por esa razón durante el fin de semana estuvimos en el municipio Brindando a las personas la oportunidad de tramitar y despedir su pasaporte Sin la necesidad de dirigirse hacia el municipio de Santiago de Cali Realmente se ha cumplido con las expectativas Esperamos alrededor de unas 1200 personas Y realmente superamos ese número Lo cual para nosotros es supremamente importante Porque seguimos generando desarrollo y oportunidad para el departamento Para la región Y obviamente nosotros vamos a continuar con estas jornadas Durante el transcurso de este año Con una meta de que es de brindarle De acercar mucho más a la gobernación Acercar mucho más nuestro plan para la comunidad En ese noticio se habló con algunos tulueños Que se acercaron a sacar sus pasaportes en la jornada Pues que ojalá se aproximen para las próximas elecciones Que el servicio es bueno Y que brigan a sacar el pasaporte Que es algo esencial que uno debe tener en la vida Porque de pronto le pueden presentar una oportunidad para uno viajar Y entonces quiere decir que ya tiene algo adelantado Mi proceso se demoró, fue realmente corto La fila se demoró media hora Y mientras esperábamos unas dos, tres horas Porque éramos 500 personas antes que yo Entonces por ese lado me pareció algo muy ágil Durante la jornada se recomienda a los ciudadanos Sobre la importancia de hallar en buenas condiciones la cédula Y en caso de menores de edad El registro civil La recomendación es el tema de la cédula Que a veces las personas tienen un mal estado la cédula Y cuando la cédula se tiene un mal estado Entonces toca ir a la registraduría a sacar una nueva cédula A tramitar una nueva cédula En el caso de los menores de edad Que deben venir acompañados de uno de sus padres O de un acudiente Deben traer los registros civiles Pero en buenas condiciones Y son originales de la copia del libro La próxima jornada descentralizada De pasaportes en la ciudad de Tuluá Se llevará a cabo este año en el mes de junio ¡Gracias! ¡Gracias!